... Buenas noches a todos, estamos en una noche muy buena... ...porque estamos ya en la Navidad... ...la Navidad que es lo más bonito del mundo... ...y siempre hay que desearle lo mejor posible a todo el mundo... ...bueno pues primero vamos a comenzar por aquellas personas... ...que están en los hospitales... ...todos los enfermos que hay en todo el mundo entero... ...que Dios les dé mucha salud, mucha fuerza para salir para adelante... ...a los enfermeros, a los médicos, a todos los que están ahí asistiendo... ...en estos días tan señalados como son... ...exactamente igual, que Dios les dé mucha salud... ...mucha felicidad para que pueda cuidarnos a todos nosotros... ...que lo importante es ellos... ...porque cuando estamos malos no acordamos mucho de ellos... ...después a la fuerza de seguridad del Estado, a todas... ...tanto policía municipal, bomberos... ...policía nacional, guardia civil, para todos... ...que cuiden por nuestra seguridad... ...que la cosa está muy fea, muy fea... ...que cuiden por nuestra seguridad que es muy importante... ...también mucha felicidad para todos ellos... ...y también para todos los clientes que tenemos... ...los nos clientes, para todos los españoles... ...para todos los de cualquier país, los europeos, para todos... ...que nos dé mucha salud, mucha felicidad y mucha suerte... ...y principalmente ahora para mis familias... ...para mi Carmen, para mi Pepe, para mi Carlos, para mi Javi... ...para mi mujer, para todos nosotros... ...y para todos mis empleados, mucha salud, mucha felicidad... ...y mucha fuerza para trabajar... ...para que podamos comer todo... ...porque la cosa viene muy dura, muy dura... ...pienso que este año que viene va a ser algo peor que este... ...así que mucha felicidad para todo el mundo... ...y os deseo que lo paséis muy bien... ...un beso para todos. Música 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 Música